Luego de su circuncisión De circuncisión territorial Pública y de función Público Público Nuestra querida guadalupana Iori saca su polla Un pequeño dedo No, esa polla no Al puro estilo de Mashi Rafael Correa cuando copiaba para los exámenes en la escuela Por favor un poquito más de seriedad señores Guadalupe Iori lleva su polla en su mano izquierda En una entrevista para un medio de comunicación nacional Nuestra querida presidenta nos sorprendió una vez más En el pasado ya he estado acostumbrada Y es que han sido tantas veces las que se ha equivocado Que nuestra querida presidenta decidió escribir en su mano izquierda las palabras Que son prepotentes a gobernar con codicia ¿Sabrá qué significa cada una de ellas? No les tengo miedo Ay mi querida Iori Realmente te hace falta cambiar los asesores que tienes actualmente Para mejorar esta actitud que deja en mal predicamento a la Asamblea Nacional Y sobre todo tú como presidenta Ya basta payasada